Buenos días, recién estoy recuperando mi voz han pasado un par de días, pero bueno, ya la voy a recuperar bueno, fuimos 23 bailarinas, de los cuales 17 son pequeñas y bueno, el resto son mayores de edad presentamos 6 coreografías en esta clasificación a Chile y bueno, nos fue zarpadamente bien, no lo podíamos creer así que pudimos clasificar para el Mundial de Estados Unidos 20-25 ¡Wow! nuevamente, superando objetivos para ahora y para las bailarinas en esta participación internacional llegaron por una clasificación pero más allá de eso, contame brevemente la historia que fueron derivados de un certamen de mayor nivel en realidad, nosotros estábamos inscriptas en otra competencia una semana antes me llama la dueña diciéndome que bueno, que le diagnosticaron una enfermedad que no podía hacer el certamen, así que nos derivan a otra competencia que claro, cuando yo le pregunto el nombre es como que es un montón para los que saben de danza, la World of Dance es como muchísimo nivel entonces como que si bien estábamos confiados y queríamos ir a participar bueno, era como ahí un plus de nervios y de no saber si estar a la altura del certamen y indudablemente estuvieron sí, la verdad que las chicas ¿cómo fueron esos logros? porque hay algún primer puesto, otro segundo, tercero bueno, las pequeñas presentaron tres coreografías de los cuales había como quince participantes, o sea, grupos y sacaron el podio, primero, segundo y tercero wow sí, no nos podíamos creer, no entendíamos nada en realidad y las más grandes sacaron un tercer podio tercer puesto de veinte grupos que un nivel extraordinario y en una de las coreografías también presentaron tres en una de las coreografías sacaron performance destacada Tami, buenísimo la verdad, admirable el esfuerzo, el trabajo que se hace todo el año pero bueno, cuando uno llega, imagino, a estas competencias tener estos resultados significa que se está haciendo bien las cosas, tanto en la instrucción como en el compromiso y la vocación y el sacrificio que hacen los bailarines pero, este certamen internacional ¿qué otros países participaban? participan todos, todos los países lo que pasa es que en ese momento había peruanos, bueno, chilenos y nuestros argentinos pero esta competencia se realiza en todo el mundo bien esta es la sede, digamos, latinoamericana o de Sudamérica, al menos claro, está la sede de Argentina pero bueno, sí es la sede de Latinoamérica bien ¿cuándo es esa competencia a nivel mundial? en la que me adelantaste que ya empiezan a trabajar para poder participar sí, antes dejame agradecer a las mamás que bueno, hicieron un trabajo tremendo de poder cumplir con el sueño de sus pequeñas la verdad, ya bailar era algo secundario porque antes pudimos conocer el mar que había un montón de nenas que no lo conocían y no saben las caritas divinas entonces, como bailar era lo secundario ni hablar del premio, o sea, era como un montón ya en el 2025 ellas se clasifican para Estados Unidos Los Ángeles así que bueno, todavía fecha no sé creo que es en el mes de julio pero bueno, estamos viendo ahí la posibilidad de hacer el esfuerzo para poder ir el viaje es mucho más largo ya es avión, no es terrestre en este caso hicieron el viaje terrestre hicimos el viaje terrestre le metimos 24 horas a un viaje que en realidad es de 12 pero los choferes viajamos con Marín Viajes unos chicos de Embalse no se portaron pero re bien ya nos dijo que nos lleva a Estados Unidos bueno, es que salía algún tiempito antes sí, así que bueno, estamos felices felices Gracias por ver el video